En etapas iniciales, todos los medicamentos que ayudan a quitar el dolor, la inflamación, son útiles. Hay que aprender que hay medicamentos para quitar el dolor, la inflamación o medicamentos que ayudan a remodelar en cierto modo el cartílago articular que es el que está afectado en la osteoartrosis. En etapas tempranas son importantes. Cuando hay etapas ya tardías, cuando el dolor persiste, cuando ya hay limitación para la movilidad en las articulaciones afectadas, ya no son útiles los medicamentos.